Mbappé 2023. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Kylian Mbappé y concretamente Kylian Mbappé 2023 Real Madrid porque ya sabéis que en este canal digamos que todo el asunto de Kylian Mbappé lo hemos estado espaciando bastante no hemos estado dando la tunda diariamente con él ni muchísimo menos, es un tema que al final pues sé que genera muchas sensibilidades que genera mucha polémica y que por otra parte generó muchísimo hartazgo dentro del madridista promedio pero como casi todo en la vida el tiempo lo cura, insisto, casi todo, casi todo, todo no pues hemos ido sacando cositas informativamente que salían en distintos medios de comunicación y por parte de periodistas y en este sentido lo último que ha salido tiene mucho calado y mucho impacto por parte del diario El Equip con respecto a su activación de pues una temporada más hasta 2025 clave este periodo durante los próximos cuatro meses si Mbappé, tal y como dice El Equip, no activa en este caso la renovación hasta 2025, ampliación contractual Mbappé terminaría contrato en el 2024 y solo le quedaría un año y a partir de enero del 2024 podría negociar por cualquier equipo además todo esto aderezarlo con que el PSG va a intentar renovarlo, tal y como dice el medio pero también con la información de Ramón Álvarez de Montt que habla de que pues el Real Madrid está a la expectativa, esperando por otra parte a nivel deportivo que Mbappé de alguna manera pues se arrepintió en su momento de su continuidad en el Paris Saint Germain y entre todo esto pues el 2023 como mayor posibilidad incluso que 2024 entendiendo que el PSG no quiere que se vaya libre y recogiendo todo el testigo informativo de todo lo que va saliendo entre El Equip, Ramón Álvarez de Montt y este resumen que estamos haciendo a mí lo que me viene a la cabeza es cierto escepticismo ¿para qué os voy a engañar? obviamente teniendo en cuenta los precedentes, la parte pretérita de Mbappé y el Real Madrid y teniendo en cuenta que aquella postura que está apoyando la teoría de 2023 tendría que ver con que el PSG acepte algún tipo de valor económico Mbappé no saldría libre, hay que negociar al final con el PSG sea Mbappé o sea el Real Madrid porque Ramón también en lo que insiste por ejemplo es que de alguna manera es el propio Kylian y su entorno el que tendría que pegarse con el PSG y no el Real Madrid mientras el Real Madrid mantendría una postura de oye tú en tal caso peleate con el Paris Saint Germain nos dices cuánto hay que pagar y lo ponemos y ya pero no vamos a entrar en esa pelea negociadora con Nasser Al-Khelaifi, con el Emir, etc. no, el Madrid no va a entrar en eso por lo tanto en ese sentido es el propio Mbappé que se tiene que pelear y habría que preguntarse por qué el PSG lo va a vender en 2023 mejor dejarlo salir en tal caso libre en 2024 y tenerlo un año más contigo esa es mi teoría a no ser que el PSG necesite vender por alguna cuestión que tenga que cuadrar que eso pensando en el PSG parece que no va mucho con el conjunto parisino eso tiene que cuadrar cuentas y que tengan la necesidad de vender a Mbappé para esta cuestión pero a mí me resulta complicado pensarlo otra opción sería pues aquello de decir oye no vamos a dejar que se vaya libre y no hacer ese ridículo de que Mbappé se vaya libre del PSG alguno puede pensar esa teoría pero a mí me cuesta mucho creer que Mbappé pueda venir al Real Madrid en 2023 me cuesta mucho eso no quiere decir que sea imposible porque en el fútbol no hay nada imposible es más cuando parecía que Mbappé estaba 100% hecho para el Real Madrid las dos últimas semanas cambió presuntamente todo y al final Mbappé se quedó en París y renovó hasta 2024 no hasta 2025 que es lo que puso así Mbappé en el Parque de los Príncipes con la camiseta de por medio eso es simplemente una cuestión de marketing porque el 2025 está exclusivamente supeditado a la luz verde que de Kylian Mbappé y que no ha dado y que tiene que dar por contrato en este periodo de 4 meses si en estos 4 meses Mbappé no confirma su continuidad hasta el 25 su ampliación contractual hasta el 25 Mbappé termina contrato en el 24 así que veremos cómo se mueven las fichas de ajedrez qué oportunidades tiene el Real Madrid hasta dónde fuerza Mbappé hasta dónde Mbappé va a hacer si hace en caso de hacer por jugar en el Real Madrid y cuál sería la cuantía en caso de obtener alguna cuantía por la cual podría jugar en el conjunto madridista en 2023 deportivamente ya sabéis mi opinión al margen de mi escepticismo de que yo veo muy difícil súper difícil que en 2023 pueda venir yo soy de la teoría de 2024 donde pienso que al final depende del propio jugador otra vez pero depende del propio jugador y aunque ya nos haya dado pues la patada entiendo que al final es más fácil dependiendo solo de Mbappé que de Mbappé y del propio Paris Saint Germain por una cuestión de lógica pero ya sabéis que mi opinión deportivamente es que es el mejor jugador del mundo y en el Madrid tienen que jugar los mejores que por supuesto el Madrid va a seguir ganando sin Mbappé lo tengo claro o sea eso es evidente pero yo qué queréis que os diga yo entiendo que el Real Madrid será más fuerte con Mbappé que sin Mbappé que será mejor equipo y que además a día de hoy necesitamos un impulso dentro de la zona ofensiva y quién mejor que el mejor jugador del mundo para mejorarte el frente de ataque donde se empiezan a necesitar cositas importantes y se necesita pues un aire fresco y Mbappé como digo pues es el mejor del mundo y obviamente nos viene que ni pintado más allá de todo este tema de Vinicius perfil izquierdo y tal Mbappé puede jugar en todos los perfiles es uno de los delanteros más versátiles del mundo sin género de duda puede aparecer por múltiples zonas y hacerlo muy bien y creo que como se ha demostrado anteriormente con jugadores como Sinedine Zidane o el propio Karim Benzema tuvieron que acostumbrarse a jugar en otras zonas y sectores del campo y precisamente hablando de futbolistas franceses y lo hicieron a las mil maravillas por lo tanto no tengo dudas de que Kylian Mbappé sería el hombre adecuado deportivamente hablando el mejor del mundo el que nos daría ese salto descomunal con el ataque del Real Madrid pero soy escéptico de cara a 2023 ojalá que me equivoque ojalá que Mbappé pueda venir en 2023 ojalá que todos aquellos que están apostando en Mbappé 2023 acierten porque me encantaría verlo con la camiseta del Real Madrid yo no guardo ningún rencor no soy rencoroso en la vida siempre creo que hay que dar oportunidades a la gente y deportivamente el Real Madrid como digo necesita a los mejores tienen que estar los mejores jugadores y por supuesto tendrá que pedir perdón tendrá que hacer mucho para digamos convencer a la gente porque le estarán esperando pero vaya no tengo género de duda de que Mbappé futbolísticamente lo haría y llegaría en una edad magnífica y seguro con ganas de querer demostrar muchísimas cosas o sea un Mbappé con ganas en el Real Madrid pues sería increíble y no por cierto no lo cambiaría por Vinicius eso yo hasta que no lo viera no me lo creería yo no creo que el Madrid va a cambiar a Vinicius por Mbappé no me lo termino de creer oye que a lo mejor soy tonto y es así pero no me lo termino de creer sinceramente que Florentino deje escapar a Vinicius Junior deportivamente hablando me refiero deportivamente hablando dejadme vuestra opinión al respecto quieres que venga Mbappé en 2023 quieres que venga en general no quieres que venga entiendes que tiene más opciones en el 24 piensas que de verdad hay opciones para ficharlo este verano en fin déjamelo aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao